Sábado Distrito Federal El zarro es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal Los almacenes y las tiendas son a la arte, de multitudes casi llegan a comprar Al colombiado porque está la cosa que arde, al banco llega nada más para sacar El que me avisa es la semana, está sin lana, pa' empeñarla pa' la gana, ya en el monte de piedad Hay unas colas de tres cuadradas ingratas y no faltan papanatas que le ganen el lugar Desde las doce se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar Que repicosas, enchiladas y sotina, la fritanguera que allí pone su comar Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal La burocracia va a las dos a la cantina, todos los cuetes siempre empiezan a las dos Los potentados salen ya con su charchina, pa' cuerna, vaca, pa' lo alto, qué sé yo Toda la tarde pa'l café se van los vagos, otros acogieron al villar o al dominón Hay ese palco, hay naciendo sus estragos, y la familia es muy bien, gracias, lo comió Los cabaretes en la noche tienen pistas atascadas de turistas, de la alta sociedad Pagan sus cuentas con un cheque de rebote, hay que dejó el relojote, pero lo vendré a sacar Van a los caldos esos de la madrugada, los que por suerte se escaparon de la vía Un trigo descalzan a la ancianía donde acaban, ricos y pobres del Distrito Federal Así es un sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal